¿Qué tal a todos? Bienvenidos una vez más a Panes Retro y me callo para que vean la cinemática. You work for me now. I work for money. As I said, amigo, you work for me now. I work for... Shut up! Some Judas has betrayed me. He thinks I don't know how much money I should be making. But stealing 3% is as good as stealing 100%. No one does this to me. No one. You follow him from his apartment, and you see where he goes. Later, we will kill you. This asshole thinks he can mess with me. If this is the best Vice City has to offer, this is going to be easy. Perfecto, gente. Vámonos directamente hacia por el coche. Y vámonos, bueno, de una al punto rosa que tenemos marcado en el mapa. Esta es una misión medianamente entretenida. A ver, no creo que sobrepase los 7 minutos de video. Pero aún así, hay que hacerlo rápido para hacer tipo speedrun, por así decirlo, chicos. Y bueno, muy contento con todo el apoyo que le están dando a mis videos. Yo sé que cada video, digo, actualmente somos 23.500 y el canal crece mucho. Pero cuando estuve este video, seguramente ya seamos 24.000. Uy, tremenda chocada que me metieron, boludo. Vamos, vámonos, 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 vámonos. Este coche creo que es de los más rápidos, si no el más rápido de este juego. Es más, ustedes que saben un poquito más de GTA Vice City. ¿Cuál creen que sea el coche más rápido de este juego? Echa un vistazo a la ventana, pues vamos a hacerlo de una vez. Nada por aquí, nada por allá. Uy, allá está, allá está. A por él, a por él. Se viene la persecución y muy importante no matarlo porque nos interesa vivo. ¿A dónde tan peinado, mi José José? Vámonos. Venga, 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 venga. A su mecha, a su mecha. ¿Qué se cree este tipo de Jackie Chan o qué chingados? Pero bueno, vámonos y aquí abajo agarramos el corazoncito por el daño. Rápido y ahora sí, hacemos la persecución. ¿Por dónde se fue el tipo? Ahí está. Ya veo el punto amarillo que está por el fondo a la izquierda. En vez del baño que es el fondo a la derecha, aquí el tipo se fue al fondo a la izquierda para tratar de confundirnos. Pero no lo va a lograr así de sencillo. Uy, que se me olvida manejar. Ahí está. Hacemos el tonto, gente, porque también si nos acercamos mucho nos van a bajar un montonazo de vida con disparos. Y si nos retiramos, pues así no nos bajan vida. Y además, pues podemos hacer el tonto tranquilamente. Bueno, tampoco podemos estar de tan de lejos porque me imagino que se nos pierden los tipos y nos aparece algo así como el cartel de misión fracasada o cualquier cosa. O sea, la verdad no quiero intentarlo porque para que me parezca eso, mejor prefiero tomar mi distancia, que apenas le puedan pegar a la moto de un que otro disparo, pero que no me hagan un daño considerable, ¿no? O sea, que no me maten los tipos, pues. Y bueno, simplemente decirles a las personas nuevas que vean este video, no olviden al menos considerar suscribirse. Es totalmente gratis, me apoya muchísimo. Ya llegaríamos, estamos... Bueno, cuando subes este video seguramente ya seamos 24.000 subs. Bueno, así que nada, suscríbete si eres nuevo, deja tu like, dislike o dislike. Estamos en libre expresión, comenta. No importa cuando comentes, ya sean 5, 6, 7, 8 años. Bueno, no sé si en tanto tiempo, pero yo siempre doy corazoncitos. Hay videos que subí hace casi dos años y sigo dando un corazoncito. Esto es porque tengo la app de YouTube Studio y pues ahí me aparecen los comentarios en orden de tiempo. O sea, si tú comentaste hace media hora, ahí me aparece tu comentario, aunque hayas comentado en un video viejo o en un video nuevo. Lo importante es que comentes y yo te haré un corazoncito. Pero bueno, ¿qué tanta persecución tenemos que hacer? Ya tengo un buen rato siguiéndolos y no llegamos al lugar que es el destino, men. Uy, hasta me dieron dinero por acrobacia de salto de caballo o de manejo de caballo. Pero bueno, me parece que ya estamos a punto de llegar. Y nada chicos, también veo que están apoyando muy bien la serie. Bueno, he subido nada más 3 o 4 videos de GTA Vice City porque ya estoy adelantando videos para poder desocuparme un poco. Venga, 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 venga. Bueno, creo que ahora sí, ahora sí, ahora sí que sí, ya estamos a nada de llegar hacia el lugar que nos interesa para poder darle el pitazo a Díaz, ¿ok? Bien, me parece que... Bien, 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 ya estamos a punto de llegar, ahora sí. Perfecto, aquí en pantalla te aparecerá la misión número 15 para que le des clic y nos vemos en el próximo. Bye, bye. Bye.